de los cuandules distrito nacional donde la señora Angélica de León con 83 años de edad vive en una profunda pobreza y precariedad busca de alguna manera un apoyo solidario que le permita continuar con el resto de sus días en una situación de dignidad tenemos la historia con Fior Dalisa Blanco con espíritu de mujer tesonera y gran lucidez a sus 83 años se mantiene la señora Angélica de León se caracteriza por ser conversadora y trato amable con su particular manera narra de su dolorosa infancia con la que ha tenido que coexistir mi mamá yo no la conocí después mi papá era agricultor fuera de aquí y murió cuando iba yo a tener cinco años le dio una enfermedad me dijeron cuando estaban vivos los hijos los hermanos me dijeron que ella murió de una comida pre que paría yo no la conocí ni el retrato con nostalgia cuenta que es la menor de ocho hermanos y única que sobrevive y pasé mucho trabajo porque tuve unos hermanos que no fueron muy católicos no fueron muy muy que se yo y me quería pasando trabajo viviendo con la pena de haber quedado huérfana relata que no fue declarada por sus progenitores porque en ese tiempo se crece era partera en ese tiempo que yo nací yo nací con partera entonces papá se despreocupó antes de morirse y quedé así fuera de circulación de de alta nacimiento su adolescencia dice no fue muy buena tuvo que encarar la vida sobreponiéndose a sus duros golpes ya después que estaba grandecita me alquilé en casa de familia ganando cinco pesos en la aire trujillo cinco pesos en la aire trujillo ya tú sabes cuidando muchachos de niñera y de todo pues no tirarme para la calle para hasta trabajo porque no tenía nadie que necesara más verdad hace muchísimos trabajos lavando lavaditos cositas y por el estilo tú sabes cuando uno se cría así sin mamá y después muere el padre se cría uno como ya tú sabes a sus 15 años se unió al padre de sus hijos años más tarde en viudo tuve cinco se me mató uno en 1991 en una guagua que produjo una goma en la américa el tiempo transcurría y no se daba por vencida luchaba contra las adversidades buscando un mejor porvenir en 1977 se mudó a esta casa ubicada en el sector los cuandules andrés cabrera es su primogénito tiene 67 años manifiesta sentirse impotente ante las dificultades que atraviesa su abnegada madre sola en esta inhabitable vivienda carente de lo más básico transcurren los días de doña angélica a ti ya tuve la muerte cuando puedo hago la cosa así algunas veces esta se va a trabajar no me levanto y hago cualquier cosita de alimento aunque sea nada mala pero la agua y necesitas su yerna fiordaliza ramírez y andrés que también padece problemas de salud le ayudan con lo que pueden les apena verla así a su avanzada edad ella vive aquí con el humo y el polvo que de los vehículos los camiones que suben y van por ahí y la soledad así es que ella vive no tiene una buena alimentación no tiene una una medicina no tiene quien la lleve al médico porque sus hijas a pesar que ya que sus hijas también tienen problemas de salud también a veces vienen los vecinos le ayudan con algo una fundita de arroz y todos nosotros hacemos eso a veces a veces lo hacemos porque ella sobrevive esta una lechita un día así un día no como yo pueda a sus necesidades se suma su difícil condición de salud mucho dolor de cabeza no se hace falta de alimento esta pierna yo no puedo fincarla ya tuve eso de con líquido que tengo ahí y no me siento bien alguna vez creo que los brazos no lo voy a levantar porque me veo de peso por aquí entre lágrimas esta luchadora mujer externa que desea vivir dignamente los últimos años de su vida clama por ayuda yo quiero que me recibe que me construya mi casita y que se vea de otra forma y otro ambiente higiene sí que limpio quiere reparen esto por lo menos que pueda vivir mejor ella su baño su bañito su vaina y la comida de ella para ella dura en que sea un par de años más porque es que uno coma la vida y enfermo dura menos por lo menos una cama donde ya pueda dormir que no sea tan dura porque ella duerme en el piso su casa está muy mal se moja se moja esto se moja de que cae un chin de agua poniéndose plástico arriba y cosas y yo tengo que venir a ver cómo ella está porque me apena mucho doña angélica de león a lo largo de sus años ha tenido que batallar para de alguna manera salir adelante hoy por su avanzada edad se ve obligada a permanecer aquí esperanzada de que muy pronto su situación sea distinta tener una vida mejor antes de morirme tener una vida mejor tal amor yo te haré la vida mejor se levantar por después de otro día